Hoy es jueves 5 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Interpretando una canción, el cantante Luis Razolano de 20 años manifestó ser una nueva persona y estar arrepentido por haber apuñalado a su manager el pasado 23 de agosto en un apartamento al norte de Barranquilla, donde departía. Por este hecho, el joven fue cobijado con medida de detención domiciliaria. En cámaras de seguridad quedó grabado cuando un presunto ladrón cometió un hurto en un local ubicado en el callejón de Pedro Rizos, centro de Bachedupar. En medio del hecho, el sujeto que está plenamente identificado le disparó en el pies a la víctima. Es crítica la situación de los estudiantes del Colegio Rafael Salazar del municipio de Gamarra por falta de docentes. Los alumnos salieron a marchar para exigirle a la administración municipal una pronta solución a esta problemática. Hemos decidido alzar nuestra voz por medio de marchas. Esta situación se debe a la falta de docentes en nuestra institución, en los grados sextos, séptimos y octavos. En las asignaturas español, sociales y artísticas. El día de ayer estuvimos hablando con nuestro alcalde, nuestro jefe de núcleo y hasta el momento no nos han presentado una solución concreta. 18 homicidios se han registrado en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar en lo corrido de este 2023. Y por ende, el día de ayer hicimos un consejo de seguridad en donde hay unos compromisos por parte de los dos batallones de nuestro ejército nacional para trabajar conjuntamente con la policía, con la fiscalía. Hay unos compromisos establecidos. Vamos a comenzar precisamente la semana entrante con este tipo de operativos y esperamos que sea un buen resultado para que garanticemos la seguridad del sector, evitemos más homicidios en este sector. Equipos quirúrgicos fueron entregados al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar por parte del gobierno del Cesar. En el marco de un contrato de 4.600 millones de pesos, entregamos una dotación para cirugía, entregamos los primeros cinco equipos en los cuales se encuentra un equipo de anestesia, se encuentra un equipo de microscopio, se encuentra un autoclave, se encuentra realmente todos los equipos requeridos para abrir otra sala de cirugía, para aumentar la prestación del servicio, para que cada paciente que venga al Hospital Rosario Pumarejo de López salga satisfecho. Adicionalmente, en las próximas semanas estaremos entregando instrumentación quirúrgica para mejorar los procedimientos de cirugía. En el barrio La Nevada, noroccidente de Valledupar, fue capturado Rodolfo de Jesús Atencio Villalobos, de 40 años, por el delito de tentativa de feminicidio agravado, en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira. El médico Álvaro Portilla, candidato a la alcaldía de Valledupar, propone una ciudad moderna metropolitana proyectada a 50 años. Teniendo como marco no Valledupar, sino a la región metropolitana, porque la región metropolitana sí se puede vender de una manera muy fácil a inversionistas extranjeros. Aquí necesitamos inversión para trenes ligeros, trenes pesados, llevar vías, sistema de canales y de riego, distritos de riego, llevar tecnología como la de los holandeses, para que el campo se multiplique su productividad, que ahorita es de las más bajas de Latinoamérica. Todo este terreno riquísimo para la inversión extranjera, nos sentamos a hablar con ellos para ver cómo desarrollamos la región de tal manera que haya un gana-gana de todas las partes. En las últimas horas, el Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, en el municipio de La Jagua de Ibirico Cesar. El Colegio Confuacesar Rodolfo Campos Soto celebró el séptimo concurso de poesía y declamación Versos al Viento, evento que contó con la participación de 12 colegios de Valledupar y 25 estudiantes de diferentes grados de primaria y bachillerato.